¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Un vídeo, la verdad, que no tenía pensado para nada hacer, pero bueno, ayer, la noche de ayer, había sabido, fue la típica noche Que bueno, yo qué sé, te encontrabas solo, me encontraba solo, estaba deprimido, me fui a la cama a las 9 de la noche Y bueno, pasaron ciertas cosas que yo me quedé completamente loco Y sinceramente, me vinieron 12 días a la cabeza que a día de hoy he tomado ya la decisión que las voy a hacer Y que sinceramente yo creo que os pueden gustar bastante Como bien habéis visto el título del vídeo y la miniatura, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Koi Vamos a hablar de Ibai, que antes que nada tengo que decir de que yo, bueno, de esta persona no hace falta comentar mucho Soy muy pero que muy fan, literalmente lo veo todos los días De hecho, es que, de verdad, me organizo a medida de los directos que él haga Para en este caso, pues yo qué sé, mientras él hace directo, pues yo edito o cualquier cosa Pero quiero estar en mi casa para verlo Porque me parece una absoluta locura de streamer, de creador de contenido en general Y me parece una locura Bueno, pues ayer, amigos y amigas, como un día más, estaba viéndolo Pero en este caso en el canal de Koi, ¿vale? En el canal de su club En el cual, pues bueno, hizo un directo de tres horas Pues bueno, hablando y presentando, en este caso Bueno, presentando, repasando, por así decirlo Los equipos que van a competir en Koi, en su club En 2023, que como ya sabéis, pues bueno, se unió con Rogue Todos los equipos de Rogue pasan a ser parte de, en este caso, Koi también Y bueno, una puta salvajada, ¿no? Una puta locura Bueno, pues justo estoy yo en la cama, nueve de la noche, durmiendo ya Medio sobao, me acosté con los cascos Porque de verdad, yo es que a este hombre, lo veo siempre Me gusta mucho como, como, no sé, como creador de contenido Me parece, como comunicador, me parece una locura Y ayer, bueno, me fui a la cama con los auriculares Para escucharlo, modo podcast Y bueno, yo estaba prácticamente sobao Me llama mi madre y me dice Oye Pablo, ¿qué vas a cenar? Y las nueve y pico, yo he estado durmiendo ya, ¿no? Me despierta mi madre, cosa que tal Y justo cuando me despierta mi madre Y cuelgo el móvil Escucho que Ibai, porque yo ya ahí estaba sobao Estaba hablando de Rainbow Six Estaba hablando del, bueno, en este caso De la plantilla del equipo que tiene Rogue Que tenía Rogue que a día de hoy pasa a ser parte de Koi Que no van a tocar absolutamente nada Por cierto, ¿vale? Tengo que decir también, antes de empezar ya a reaccionar Pues este preciso momento donde habla sobre Rainbow Six Tengo que comentar de que yo llevo mucho tiempo Sin seguir el competitivo de este juego De R6 Antes era un completo friki Pero sí que es cierto que a día de hoy Desde ya hace bastantes, bastantes años Incluso me centré en crear contenido Y nunca me ha llamado la atención de nuevo En este caso un equipo O el competitivo en general Cosa que como digo Pues parece que en 2023 va a volver ¿Vale? Pero bueno, vamos a reaccionar a esto Vamos a reaccionar a este pequeño reconocimiento Que hace Ibai a su equipo de Rainbow Six Y vamos a comentarlo, ¿vale? Vamos allá Vamos a darle Joder, otro anuncio ¿Pero esto qué es? Vale, ya he estado por aquí, amigos Vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos allá Este es nuestro roster de Rainbow Six ¿Me gusta? ¿Vale? Yo, amigos Esto es lo que yo escuché No tengo la verdad Ni puta idea de Rainbow Six Lo único que sé Es que Rogue Fue campeón del mundo De Rainbow Six Está hablando de la Major Que ganó Si mal no me equivoco Fue una Major Porque como he dicho antes Estoy bastante desconectado De lo que es el competitivo de R6 Está hablando de la Major Que ganó Rogue el año pasado ¿Vale? Sí, el año pasado Este mismo año, ¿no? ¿Puede ser? El año pasado Este mismo año No me acuerdo Bueno, hace poco La última Major Que se jugó, ¿no? La ganó Rogue Efectivamente Con un equipo increíble La verdad Es apoteósico Se sacaron la polla Con el fichaje de Spock No me lo creo Bueno, vamos allá Otra vez otro anuncio Ibai ¿Pero esto qué es? Lo peor Es que esto lo pone Twitch Bueno, esto es increíble Vale, ya está, gente Vamos allá Tanto anuncio No lo voy a parar Me da cosa Yo vi algún partido Estaba Face Estaba G2 Estaban Bueno, fue campeón Fue campeón en un evento presencial Este año De lo que se consideraría 7 de febrero Amigos y amigas De 2023 Empieza Rogue a ser En este caso Koi ¿No? Sí En este caso Jugar bajo el nombre de Koi El equipo de Rainbow Six ¿No? Pues sí, ganaron El Major Lo hizo aquí, Ibai Este mismo año Que yo vi algún partido Estaba Face Esto me pareció increíble Bueno, fue campeón Fue campeón en un evento presencial Este año Sí, fue este año De lo que se consideraría El mejor torneo del mundo Y nada Fueron campeones Yo lo estuve viendo No me enteraba De mucho Este es nuestro roster No sé si son buenos o no Bueno, amigos Yo no he visto jugar Pero amigos No he jugado ni un minuto A ver La vida no me da Yo O sea, veo LoL Veo Valorant Intento ver FIFA Hago mis streamings Mis eventos Y me masturbo No puedo más A ver, yo tengo que decir una cosa ¿Vale? Por favor, que no me salte un anuncio Cuando luego le doy otra vez al Play ¿Vale? Vamos a repasar en este caso El equipo que tiene esta gente ¿Vale? Es muy importante Vamos a echarte un vistazo Bueno Aquí lo tenemos Yo, a los dos jugadores que conozco Yo, como he dicho antes Llevo bastantes años Sin ver contenido Bueno, sin ver contenido De competición Contenido profesional Por así decirlo Rainbow Six A los que más conozco Por supuesto Cantor Raquete Spoilt Una barbaridad Más que nada por Cantor Raquete Para la gente que literalmente No tenga ni idea Que esté viendo este vídeo De Rebus Six Cantor Raquete siempre ha sido El Leo Messi El Cristiano Ronaldo De este puto juego Quiero decir Ha tenido sus altibajos Obviamente Como cualquier jugador Yo creo Pero sé que es cierto Que es increíblemente bueno Este pavo De verdad Fue una locura Pasó Estuvo muchísimos años en G2 Yo, de hecho Me enganché al competitivo De este juego Por la vinculación Por los años Y por lo buenos Que eran durante mucho tiempo Durante muchos años El equipo de G2 Con Goga Con Pengo Con Cantor Raquete Me pareció Una absoluta locura Y sinceramente Pues ahí fue Cuando más me enganché ¿No? Bueno Como digo Cantor Raquete Es una absoluta barbaridad Es un bicho ¿Vale? Cantor Raquete Es una locura De pavo Bueno Que lleva ya un tiempo En Rogue Y que fue campeón Este mismo año ¿No? Con Rogue Una barbaridad Luego Al que más conozco Es a Spoit Más por parte De creador de contenido Por el hecho De que este chico He tenido la suerte Bueno, la suerte Tampoco he podido hablar con él Pero sé que es cierto Que he jugado varias veces Contra él En el sentido De que bueno Cuando nos han invitado A probar las temporadas Y demás Y Spoit es un chico De 19 18 19 años No sé si tendrá ya 19 años Puede ser muy probable Que tenga 18 todavía Es un chico de 18 años Que literalmente Yo lo veía hace mucho tiempo Con 17 Con 16 años Que era un completo Bicharraco En ranked No sé Era una absoluta barbaridad La gente Se volvía loca Con este pavo Porque es que No se había visto Un chico Con tanto potencial Nunca antes Jugando a R6 Siendo tan joven Os recuerdo Que veníamos de G2 De ver a Guga De ver a Canto De ver a Pengu Que eran completos Bicharracos Jesucristos Total Y bueno Luego apareció este chico Creando contenido Se volvió Muy pero que muy famoso En la comunidad De Rainbow Six Y bueno Tenía tanto hype Este chaval Cuando cumpliese Los 18 años Que antes de cumplir Los 18 años Tengo que decirlo Ya tenía contrato Supongo que No un contrato firmado Pero si que un contrato Hablado Con Rogue Y joder Que se les ha salido bien Es que es increíble Yo me pensaba Fíjate Yo a este chico Le metía hate En varios reaccionando Que hice Yo me acuerdo De un reaccionando Que dije Chavales Vamos a ver una cosa Esto es Ranked Quiero decir Este pavo Se puede sacar la polla En Ranked Pero luego Llegar a competitivo Nunca antes Y de verdad Yo creo que Era normal Que yo dijese eso Y que muchísima gente Lo dijese también Porque tú puedes ser En el LoL También pasa Tú puedes ser Jesucristo Jugando solo Q O lo que tú quieras Pero luego El competitivo Es otra cosa Estamos hablando De la mejor competición Del mundo De este puto juego Donde hay Bueno Donde toda la gente Son Jesucristo Jugando Entonces Bueno Obviamente Mucha gente Pues eso Todo el mundo No lo había visto En competitivo Todo el mundo No sabía Lo que iba a ser En competitivo Este chico Y la verdad Que ha roto todo Es increíble Es literalmente Jesús Es el padre de todos Con 18 o 19 años Y bueno Luego tenemos En este caso A León Gitz Que yo Yo lo conozco De la época Creo que es este chico Que jugaba en Liquid ¿Vale? Que es un chico Que bueno Es Jesucristo también Lleva muchos años Jugando R6 Competitivamente Profesionalmente Al nivel top mundial Y es un chico Que creo que jugaba en Liquid ¿Vale? Esto ya os estoy hablando Hace bastante tiempo Diría que en Liquid A día de hoy No tiene equipo de R6 ¿Vale? Luego tenemos a Crying Que creo que venía Esto ya No lo sé Este chico ya Es nuevo Entre comillas Últimos 2-3 años A lo mejor Venía de G2 Del último roster de G2 Diría No lo sé No me acuerdo muy bien Y luego ya Los dos chicos estos Bueno En este caso El último que me queda De Apic No lo conozco La verdad No tengo ni idea De quién es Y sinceramente Bueno Pues con este roster Ganaron el Major De este año Y es una Es una absoluta locura ¿No? Y como bien he dicho antes El 7 de febrero de 2023 Amigos y amigas Esta gente ya estará Con la camiseta de Koi compitiendo Esta gente ya estará Compitiendo bajo el nombre de Koi Y bueno Ahora os comentaré Unas cosas Que bueno Que pensé ayer En mi noche De solitaria ¿No? Estando en la cama A las 9 de la noche Y que yo creo Que os puede gustar bastante ¿No? Vamos a seguir Vamos a seguir viendo A ver qué dice Ibai Vamos allá León Eh Cantoraketi Lempic Spoit Y Crane ¿Son buenos? Yo me imagino que sí Son campeones del mundo Son muy buenos Debutan el 7 de febrero En Montreal ¿Vale? Qué locura, tío Y este equipo Pues nada Es el equipo de Koi Eh Es una barbaridad Y esperemos que lo hagan De puta madre Ahora viene lo gordo La verdad Veré el Rainbow Six Si me pillan Un momento donde puedo verlo Donde imagínate que no hay LOL No hay Valorant Por lo que sea puedo hacerlo Lo veré incluso en streaming La verdad Esto Esto es una barbaridad ¿Vale? A mí Se me iluminaron los ojos Estando en la cama Cuando dejo esto ¿Vale? Esto es una barbaridad Yo me pensaba Yo De verdad Me pensaba Que Ibai No iba a haber Ni un solo partido de RB6 Y muchísimo menos en directo A lo mejor Fuera de directo Me lo podía llegar a imaginar Con una persona Yo no sé Que supiese O que no supiese O que le saliese la polla Pero en directo Nunca me lo imaginaba ¿Por qué? Bueno porque Joder Han hecho una Tipo Quiero decir Está Koi Lec Está literalmente Bueno Han hecho un equipo de la hostia Que ha sido campeón del mundo Este mismo año No sé Estaba claro Que obviamente El enfoque Y de hecho lo es El enfoque está En la Lec En el equipo de LOL De Lec Y por supuesto El de Superliga Que tienen también de LOL Más luego El de VCT De Valorant ¿No? Quiero decir Rocket League Rocket League Y R6 Yo pensaba Lo que tenía en mi cabeza Se iban a quedar Un poco más atrás Se iban a seguir Estompeando partidas Porque estos chicos de aquí Repito Son Jesucristo ¿Vale? Pero No los iba a ver No los iba a ver Porque hay muchas cosas El equipo de LOL El equipo de Superliga De LOL también El de Lec De Superliga Más luego VCT Valorant Más luego el contenido Que él quiere hacer Aparte de sus eventos De sus directos normales Como él hace siempre ¿No? Entonces claro Yo esto no me lo imaginaba nunca Bueno pues Amigos amigas Os voy a decir una cosa Ayer a mí Se me ocurrió A partir del 7 de febrero De 2023 Hacer directos En todas mis plataformas ¿Vale? Menos en Instagram Bueno Que los voy a empezar Ya a hacer esta semana Por cierto Pero a partir del 7 de febrero Hacer directos En Youtube En TikTok Y en Twitch Reaccionando A todos Los partidos Que juegue Koi En este caso De Rainbow Six ¿Vale? Esto es algo Que tenía pensado Y lo que primero pensé Fue Subirlos Como vídeos Que es lo que voy a hacer Pero también Sé que es cierto Que obviamente No me cuesta nada Reaccionar A ese partido En directo ¿Vale? Y luego subirlo A mi canal de Youtube ¿Vale? Esto lo voy a hacer He tomado ya la decisión Quiero decir No sé cómo va a salir Quiero probarlo Quiero volver a engancharme A ver Contenido De competición De Rainbow Six Y yo creo Que con esta gente Con Koi Lo voy a hacer El 7 de febrero De 2023 Amigos y amigas Vamos a estar Reaccionando A los partidos A partir del 7 de febrero Por supuesto A todos los partidos Que juegue Koi En este caso En todas las competiciones De Rainbow Six ¿Cómo lo harás Pablo? Si necesitas unos permisos Y tal Obviamente Bueno Soy muy pequeño Como creador de contenido No soy Ibai Ibai sin permiso Se pone a retransmitir Un partido con imagen De Proliga Y le cortan el grifo En cero goma A mi no me conoce Ni Dios Quiero decir Yo puedo retransmitir Ese partido con imagen Y luego obviamente Pues Quitar el directo Borrar el directo De Twitch Borrar el directo De Youtube Y borrar el directo De por supuesto TikTok ¿Vale? Es algo que Como digo Tampoco me importaría Pero tener en cuenta Que esto principalmente Lo quiero hacer Para vídeo ¿Vale? Entonces sí Lo de reaccionar En directo Es un plus ¿Qué haré? Pero esto Se va a convertir En una serie Que vais a tener En el canal A partir del 7 De febrero Donde no me Perderé Ningún partido De este club De Rainbow Six Por supuesto Me encantaría el LOL Pero si yo me voy Ahora mismo al LOL No me ven Ni mi puta madre Así que Pues bueno El LOL Lo veré fuera de directo Y ya está No pasa nada ¿Vale? Sigamos Creo que no hice nada más La verdad Otro anuncio más Increíble Gracias Twitch Vale Seguimos con esto Amigos Vamos allá Estoy echando 4 Fall Guys Con Auron Y cuando acabo Va a empezar el Rainbow Six A las 8 de la tarde O algo así Yo lo veré No tengo ni puta idea Del Rainbow Six La verdad Me he visto Una hora de partidos De Rogue Y no he jugado Ni un minuto O sea No tengo Pero cero Cero conocimiento Pero bueno Oye También te digo La vida está para aprender Os contaré una anécdota La madre de Valentín Mi entrenador Vale Esto ya lo escuché No os importa mucho Vale Amigos Obviamente Yo a Ibai No lo veo jugando R6 nunca Es un juego Súper extenso Es como Es como el LOL Realmente Y que muy poca gente Pues a día de hoy Me animo a decir A que A que no se atreven A jugar Por la cantidad De cosas que hay Por la cantidad De contenido De primeras que hay Y demás Lo entiendo completamente Pero que ya simplemente Tome la decisión De reaccionar A su equipo En Rainbow Six De Rainbow Six Me parece una Putísima locura Y eso Nos ayuda a todos Eso nos ayuda a todos Los creadores de contenido De Rainbow Six Eso es Una oportunidad increíble Y creo que eso Hay que aprovecharlo Aprovecharlo Al mil por mil Así que Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer La verdad que Me va a costar Me va a costar hacerlo Pero Joder Porque al final Joder Me gustaría Verme los partidos Con Ibai En el sentido De Vermelos Fuera de stream O lo que sea Porque es lo que siempre hago Yo a esta persona La veo todos los putos días Yo organizo mi día Pues bueno Cuando va a hacer Del directo La verdad No va nada en conya Y Y de verdad Me encantaría Me encantaría Estar cenándome Una pizza Y estar viéndolo Como reacciona Su equipo de Rainbow Six Es que sería una puta locura Pero creo que también Se puede crear Un buen contenido Y creo que es aprovechar Muy bien la oportunidad Si Lo hago en mi canal Reacciono en mi canal Y aparte me saco Una serie en mi canal Así que gracias a todos Por el apoyo Amigos y amigas Aquí ya creo que No habla mucho más Aquí bueno Sigue hablando un poco De Loli y demás Bueno pues nada Era simplemente Ese comentario Que ha hecho La verdad Me parece una puta locura No sé por qué Se me ocurrió Hacer directo En todas las plataformas Ayer por la noche Típica noche Solo Ganas de Solo quieres dormir Porque has perdido 50 partidas Al Loli seguidas No sé Se me ocurrió Y dije Tío Voy a dar el paso Quiero hacerlo Llevo mucho tiempo Pensándolo Una cosa De la cual No me arrepiento Pero sí que es cierto Que el próximo año Voy a hacer seguro Es presentar Mi candidatura Como el creador De contenido A Koi 100% Estoy seguro Que lo voy a hacer No la he echado Este año Por el hecho De que Lo primero que pensé Es No buscan Al creador De contenido Que soy A día de hoy Y que seré A lo mejor Cambian mucho las cosas Pero no lo creo Y obviamente Pues eso La verdad No la eché Por eso Porque obviamente Lo primero que pensé Es para qué La voy a echar Si no quieren A una persona Como a mí Quieren a una persona Completamente diferente A mí Por ejemplo Pero bueno El año que viene La echaré Esto De que tengan Un equipo de R6 Es una puta locura Es algo que ayuda A todos Como bien he dicho antes A todos los creadores De contenido de R6 Y ojalá El juego Y la gente Se interese Por R6 Porque es un juego Increíble Y creo que como digo Esto puede ayudar Muchísimo Al juego Y a los creadores De contenido Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Bajo a la decisión Que he tomado Y que como digo Pues a partir del 7 de febrero Estaremos dándole caña aquí Y nada Muchas gracias a todos Por el apoyo Esta tarde haré Un directo de prueba En Youtube A ver como funciona todo A ver como funciona el OBS A ver como tal Y ya Pues a partir del martes O a partir del miércoles Empezaré a hacer directos En todas las plataformas Ya os explicaré un poco Como van a ir orientados Los directos y demás Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo La exiguración se agradece Y vosotros ¿Os imagináis? Es que Soñar Y Son sueños Que no dependen de ti Y a mí eso no me gusta ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ¿Vosotros os imagináis Algún día Estar reaccionando Un partido Con Ibai Me parecería una locura Me parecería una locura Y tampoco sabría Cómo Cómo llevarlo Pero bueno Sería una barbaridad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo La exiguración se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós